Lejos en el cielo, tu padre Dios está Cerca en el infierno, tu hermano Satanás Producto nocivo en el ritmo, pegándole crudo se vuelve adicción Sin tener una bendición, arriba abajo cuido mi posición Mientras el peligro me llama, me cebo y el vicio me aclama Se guacha en la primer barra, quien no se decora y quien no se por fama Aquí la bebé o la derrama, el puerco por un 20 mama Perdón solamente a mi mamá, fallarle me cala hasta el alma Pero todo va mejor, cuando me chingo un trago de cebada Pensando en la nada, escribiendo en la madrugada Topa esta mirada, como siempre va perdida Pensamientos fragmentados de un psicópata suicida Cuando todo va mejor, siempre algo sucede Paseando en otra sede, voy a ver que procede Dándote un soplo de reape hasta que me rape, hasta que te empape Voy de bajada y sin frenos, es muy probable que me derrape Aquí no hay escape, por eso ya no busco una escapatoria Tú quieres vivir y yo fluir, borrando memoria Tocando la gloria, voy escupiendo esta escoria Es la parte chida de la movida, también de la historia Requiero efectivo, por eso es que adere yo siempre lo busco Un ritmo suave, tomando agave, rimándola brusco Si suena bien chusco, por esto no ocupas ningún puto truco Tu estilo caduco, a veces pienso que no llegue ni a ruco Vagando en la calle, voy como el CJ Me para la chota, me dice eres loca, poco no se nota Derriten la gota, en los barrios marginales Acá podrían cambiar por un gramo a todos tus carnales Prostitutas, criminales, picaderos y arrabales Crazy vida, nada vales, cuando entras ya no sales Esclerosis, esta buena mierda, otra dosis Hasta estar en otro grado, a tal grado de psicosis Cocaine en los compases, este repartiendo frases En la manga cargo haces, en la nariz fuertes fases La mierda real, siempre se ha movido sola En busca de una trola, y de tronar la consola Flores de amapola, decorando el pastizal Sin temor a la muerte, soy un simple terrenal Adicto a lo ilegal, a lo macabro del vocablo Sigo siendo oveja negra, apartado del puto establo Ah, apartado del puto establo Sigo siendo oveja negra, apartado del puto establo